Telefónica, Pascual, Norauto e Iberia, patrocinadores del equipo paralímpico español les ofrecen paralímpicos. Cerca de 400 deportistas con discapacidad intelectual llegados desde 10 comunidades, participaron en los Campeonatos de España FED y de Selecciones Autonómicas. Esta vez se disputaron en Torrevieja, en plena Costa Blanca, y constaron de 4 deportes y 5 competiciones. En natación destacaron internacionales como Miguel Ángel Valiente y Eva Coronado, que pronto representarán a España en los europeos de Polonia o los mundiales de Funchal, y en atletismo el mediofondista José Martínez Morote o la velocista Deyanira Hidalgo. En los deportes de equipo, Madrid impuso una verdadera dictadura, derrotando en las finales de fútbol y baloncesto masculino a la Comunidad Valenciana y en la de baloncesto femenino a Castilla-La Mancha. Así que sumando las puntuaciones de las 5 competiciones, Madrid dominó la clasificación absoluta con 41 puntos, por delante de la Comunidad Valenciana con 34 y Andalucía con 31. Telefónica, Pascual, Norauto e Iberia, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.